hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia a ver qué hago en cuajo de momento saco esas ballestas de la cunestor muy cerquita de terminar otro logro bien tengo una construyendo se necesitaría todavía a no solamente con esa vale y me había parecido haber cuatro de seis para más y pondré otras 34 todas las que se puedan porque luego necesitaré muchos cerebritos a ver ahora aquí misiones terminadas que tienen que darme alguna sorpresita cuchillos de cocina en cada sombrero de cuero para las flechas de ballesta donde experiencia nivel 31 ya muy bien aquí marcas y atención a the creeper que he conseguido dos objetos me faltan tres no sé si me dará tiempo tengo que luchar para ello aunque sea entrando antes y gastando me alguna almejita dorada vamos a utilizar la bomba contra los pacientes zombies a ver ahí parece que hay 34 ya que bien porque esos frascos son para ti creeper y están completos allá ya que voy mejor de lo que lo que me esperaba ahora utilizaré axelman peter y las sierras eléctricas para atacar los monos zombies y utilizaré esas ballestas con yo para atacar también a los militares zombies hoy 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 me lo tengo que pensaré venga vamos con mejor a mirar un momentito a ver cuántos cerebros puede intercambiar tengo cero intercambiar en cuatro por ojos guantes y carne si es lo mejor porque es la que menos gasto me hace de ojitos 18 19 30 y ya tengo los primeros cuatro cerebritos de 18 para conseguir al científico loco harman guau pero sólo tengo 19 horas tengo que darme bastante prisa está a punto a terminar el evento hoy necesito 10 carnes más para poder llevarme otros cuatro cerebros no estaría mal me han quedado ahí arriba veo dos recursos que ni voy a ver no voy a dar tiempo a terminar en la cuarta semana con terminar esta tercera llevarme el loco científico harman y a de creeper me doy con un canto en los dientes vamos allá con kramer y ballesta amor ojos y otro objeto que llevarme de de creeper tengo que terminar la arsenal parte 12 aquí bm y ss falta solamente una ballesta bien otro estupendo ostras puedo conseguir 6 espera por 37 ojos 33 guantes acumularé 10 y ya no buscaré la maña de ir gastando los demás objetos cambio todos cóctel monotón por gas y aquí pueden venir también objetos interesantes si lanzo esos cócteles molotov atención que cuando regreso cuatro horas después utilizo la aspiradora de consuela consigo ese montonazo ese montonazo de ballestas la building a la arsenal parte 12 completa 18 ojitos que me llevo es el logro número 52 misión terminada entre stick y bryan fenomenal fenomenal indezón parte 7 reclamó otros 10 ojitos por the third wave parte 6 completa sé que me queda un logro por terminar 53 de 54 quiero esa decoración vamos a laguna store a fabricar dos machetes en building arsenal partes 13 muy hoy 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 que alegría que alegría me va a dar tiempo a llevarme la decoración mueve horas para conseguir a loco científico harman todavía queda posibilidades un montón de personajes que han terminado misión y creo que me voy a tener que lanzar al ataque contra todos los monstruos de aquí hay una nueva oferta pero si es por dinero va a ser que no 9,99 10 de euros de un personaje otra misión más entre quagamai y jasenman peter va a ser in the zone parte 8 pues zombie gone exterminator ya está hecho hay que reclutar a the creeper que me falta 12 trozos de carne y me faltan 11 sombreros todavía queda mucho vamos a andar rozando el larguero recojo todos los objetos que pueda las misiones de personaje cuchillos, flechas, gas y a ver si me puedo llevar algún sombrerito a ver, a ver, por ahí bien, menos mal ya queda uno menos son 5 de 15 faltan 10 cada 3 horas tengo que entrar si quiero tener opciones a llevarme a the creeper hay marcas venga, personajes a trabajar aunque primero voy a echar un vistazo me quedan 4 guantes menos mal antes de mandar personajes a trabajar hay que utilizar esa carne esa compite recogiendo carne muy bien también los guantes 4 son los cerebros que me llevo 18 tengo 10 todavía 9 horas para conquistar esa misión y traerme al loco científico Harman bueno, vamos a luchar por ojos, guantes y carne y personajes ahora sí a trabajar ha pasado el tiempo recojo los dos machetes de Lagunestore logro terminado building en Arsenal parte 3 no solo son 6 ojitos sino que además de lanzarse la building en Arsenal parte 14 me llevo la decoración después de 54 logros me llevo lo esperado el gran premio de esta semana 3 uy, ¿dónde lo coloco? aquí que hay un huequecito libre como si fuera una plaza ah, parecía que iba a desaparecer pero por fin tengo uy, si es que da miedo buen morador rockero mírale buen morador gran decoración para Waxhawk esto no acaba aquí me falta una hora 20 quiero al loco científico Harman queda un día 4 horas para conseguir a The Creeper vamos, vamos, vamos hay que currárselo para ello necesito 18 cerebros vamos a por esos 5 necesito 28 ojos aquí tengo 2 sierras recojo con la aspiradora de consuela todas las monedas y experiencia y a recoger objetos cuidado una hora y pico para Harman un día y 4 horas para The Creeper se me echa el tiempo encima no habrá tiempo para más si me llevo a Tueño y ese personaje me daré por satisfecho a ver que tendré que ir a por ojitos y a quien tengo que sacrificar por ejemplo a los military zombies no son de guantes los osos tampoco estos sí 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 los zombies trampa para osos no los que iban en silla de ruedas bien bien pues vamos a darle un poquito de caña son los que llevan como cascos en la cabeza y cada uno me va a entregar una pieza para The Creeper y 6 ojitos que no pare John Jigsaw Kramer sube al nivel 5 se da desbloquea la acción Dua Puzzle y nueva publicación de FaceSpace me va a venir bien creo que tengo ya la mitad de esas carnes humanas que necesita The Creeper tendré que fabricar más ballestas no sé si me dará tiempo a ver aquí se ha soltado no no trajo carne pero al menos los ojitos necesarios para recibir 5 cerebros por 42 y otro objetivo completo si señor si señor el atuendo de Harman el loco científico requiero 18 cerebritos tengo 19 que bien ya está fabricado tienes un disfraz del científico loco Harman para el doctor Harman pero para utilizarlo hay que desbloquear el doctor Harman que donde está pues en otro distrito que todavía no he investigado pero bueno ahí queda pendiente eso es lo importante ¿quieres ver mi dispositivo del juicio final? sí pero ahora no lo tendremos que ver más adelante cuando tenga a ese doctor Harman bueno pues no está nada mal he conseguido un personaje final en esta semana me lo he currado bastante todavía falta de creeper trozos de carne que me faltan 9 en un día tengo que conseguirlos y sombreros 9 también bueno hay que currárselo mucho de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando investigando y disfrutando de padre de familia en búsqueda de cosas con el super evento de Halloween 2017 hasta luego hasta luego de 커플로 que te haya gustado de fantasía